Siéntate aquí, mira aquí. Siéntate aquí, estamos aquí. ¡Berito! Es el único amigo que tengo yo. ¡Ay, linda! ¡Ve nomás! ¡Vente, mi amigaza! ¡Vengase, mi niña! Es el único amigo que tengo yo. ¡Eso me pongo a explicar! Sí. Ella va a visitar su rodilla. Así que soy tu único amigo, Berito. Sí. Es todo, Berito. Es mi único amigo. Gracias. Oye, muñeca, ya te pagué todo. ¡Qué bueno, Dios mío! Pero sí, es gasto y no pagado, ¿verdad? Ah, claro, claro. ¿Qué ha habido? Pues, ¿de dónde vienes con este calor? Ya miraste. No, que ibas a venir de Yuma. Y me ibas a traer algo. Y te dije, ¡ay, me traes algo como un radio! Como un... Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, acuérdame. Mañana te lo voy a traer. Sí, es cierto, te prometo. Ay, se me olvidó, se me olvidó. Tienes toda la razón y toda la razón. Oye, Berito. ¿Qué? Ya pagué, no tienes nada ahí. Ay, qué bueno, Dios mío. Y ya sé. Oye, este... Mira. Cuéntame. O sea, que yo pensé... Yo pensé que el radio me lo ibas a traer. Ajá. Entonces yo dije, ¿y? No, no, mañana te lo traigo sin falta. Sin falta. Sí, de pilas. Pero cuídalo, de baterías. Ajá, de pilas. Pero cuídalo, Berito. Ajá. Porque yo te hemos dado muchos, ¿ok? Unas pilas ricas. Ajá. Oye, Berito. Sí. ¿Entonces vas a llegar a comer? Sí. Ándale. Entonces sí me dejaste irlo pagado, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Sí, bendito Dios, sí. Así es. Oye, Berito. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a un mandado y vamos a estar en la casita por si quieres ir. Ándale. Para darte un dinero. Ándale. Ándale. Ándale, pues. No, ahorita, ¿verdad? No, ahorita no. Allá vas para allá o que no traigo feria. Bueno, pues. Pero vas. Sí. Yo te voy a dar. Ahí voy a estar, ¿eh, mi amor? Ándale, pues. ¿Cómo, eh? Sí, mi amor. Bye. Así es, amigos. Sí, es que ahorita no traigo feria. Y sí, fíjate que sí. Me encargo un radio. Pues es que, ay, no, no, no. Tengo una memoria, pero que... Acuérdeme, ¿eh? Sí, no, no, no. Ponme ahí. Ey, este... Ahí en la... Ajá. En la gendía voy a apuntar ahí. Sí, 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 sí. Este... Pues ahí está la Veritos, amigo. Ahí está la Veris, ¿eh? Chistoso cuando dicen, ¿no? Eres mi único amigo. No, pues yo sí creo, ¿eh? Linda ella. Inocente. Pero qué bueno. Qué bueno que así me considere. Ok, amigos. Este, pues... Nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Saludos.